de la materia penal y procesal penal. Ha sido excelente. Hasta ahora mi representado, con todo y que fue argumentado su posición por dos fiscales, ninguno de ellos entró al expediente realmente y señaló la cantidad de elementos probatorios que nosotros incorporamos dentro de la investigación para demostrar que el dinero que él puso para la adquisición del helicóptero era el dinero totalmente legítimo, proveniente de una entidad bancaria y pagada con dinero propios de él que datan desde que él tenía plazos fijos en el BBVA y ustedes ninguno escuchó al Ministerio Público rebatir esa posición, no solamente posición, todos los elementos probatorios que nosotros acreditamos. Nosotros cuando nos toque la fase de alegato vamos a demostrar que hubo una confusión por parte del Ministerio Público desde la indagatoria porque dijo que mi representado había pagado a una sociedad que todavía no estaba constituida en Panamá, cuando la sociedad estaba constituida en Guatemala y que la nave fue construida en Guatemala y todas las fechas en que nosotros demostramos cómo fue que nosotros se pagó esa parte alícuota de eso. Al final de la licenciada Ruth tiró una bomba de humo indicando que mi representado había sido repagado por parte de los señores Martinelli Linares a través de Corporación del Lismo. Nada más falso, nada más falso que eso y lo tenemos demostrado también en el expediente. A pesar de que en la indagatoria o la orden de indagatoria, esa parte nunca se le fue imputada a mi representado y eso se llama deslealtad procesal y lo vamos a demostrar cuando nos corresponda. Muchísimas gracias. Una bingo jambata.